Por la oportunidad de estar aquí reunidos, es una distinción para todos, una gran distinción para mí, en esta fecha histórica en que estamos conociendo la disolución de ETA como una organización armada y estamos, de hecho, al final de un ciclo, pero al principio de otro. Los objetivos por los que ha venido luchando el pueblo vasco siguen vivos. Esto no cambia el que se siga buscando la unidad, el que se siga buscando la expresión soberana de la voluntad de este pueblo y esto no cambia la lucha por los derechos y libertades por las que se ha venido luchando en todos estos años. Debemos congratularnos también de que estemos viendo un cambio muy importante en la forma de buscar alcanzar estos objetivos. Seguramente veremos que quienes han estado participando en ETA estarán sumándose, integrándose o integrando nuevas organizaciones o buscando una participación individual de muy distintas formas para poder alcanzar estos objetivos de unidad, de unidad del país.